Música Primero un poco cuál ha sido la política que ha venido llevando adelante nuestra universidad respecto a la ampliación de la propuesta académica, es decir, nuevas carreras que se han ido incorporando y cuál es un poco el alineamiento para este 2014. El año pasado nosotros definimos una política de ampliación de la oferta académica de la universidad con la incorporación de una tecnicatura por cada una de las facultades. Eso significó que la matrícula se incrementó en un número superior al 25%. Esa política continúa con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias para este año, replicamos la mayoría de las tecnicaturas y hay dos nuevas propuestas. Una es una tecnicatura universitaria en edición en la Facultad de Educación, de Ciencias de la Educación en Paraná y otra una tecnicatura en calidad e inocuidad agroalimentaria en alimentos. Lo que estamos tratando con esa política es de atender una demanda regional muy fuerte, muy clara, de desarrollo local y además generando para los jóvenes que tal vez no están decididos a hacer un estudio universitario de 5 o 6 años, familias que tienen que hacer un esfuerzo muy grande, ofrecerles una carrera que es un título de pregrado universitario, de corta duración, que en 3 años pueden tener un título y luego, por supuesto, coordinar alguna otra actividad dentro de la facultad, sea cursos específicos o bien continuar una carrera de grado. Esto hasta ahora nos ha demostrado que fue una política acertada, la decisión de la gente de seguir estudiando, de incorporarse a la universidad, fue muy clara y se manifestó en la matrícula del año pasado. Claro, seguramente también en la ampliación de la matrícula ha tenido que ver un poco las políticas que se han ido generando desde la universidad y también desde fuera de la universidad atendiendo a universalizar en mayor grado lo que es la educación superior y también una política de inclusión donde el objetivo de la universidad apunta también a eso. Por supuesto, la restitución de derechos en ese sentido es muy clara como política del gobierno nacional y claramente también del gobierno provincial, las becas, el apoyo que permanentemente tenemos con becas, por ejemplo, INAHUEPRO o las becas que la propia universidad da y ahora con el progresar, esperemos que haga que muchísimos más jóvenes que hoy no están estudiando ni trabajando puedan acceder bien a la formación universitaria o bien a la formación en un nivel terciario o en la formación profesional. En ese sentido, la universidad también tiene sus herramientas no solamente en cuanto a becas o a posibilidades que tengan que ver con los socioeconómicos, sino también una política muy fuerte en cuanto a lo que es la ambientación por un lado, lo que es la permanencia y la retención que ha sido también el desgranamiento, sobre todo en el primer trayecto, uno de los puntos que ha sido discutido y mucho dentro de nuestra universidad, el sistema universitario en general. Por supuesto. Ingresar hoy a la universidad es mucho más que los primeros meses de acceso a las carreras. Hoy ingresar a la universidad lleva un año, por lo menos un año o un año y medio. Como institución nosotros definimos un curso de ambientación a la vida universitaria que es común a todas las facultades, que supone trabajar con los nuevos estudiantes en el acceso a la vida universitaria, la alfabetización académica, que es transitar por una universidad nacional. Realmente tenemos en algunas carreras más que en otras, pero claramente nuestra matrícula en gran medida son nuevos universitarios, tal vez el primer universitario en la familia. O familias que han tenido experiencia universitaria y han sido frustradas, entonces creemos que tenemos que trabajar sobre eso. Para eso las facultades tienen equipos de tutores, distintas metodologías de tutoría. Probablemente a lo largo de este año, perdón, del 2014, trabajemos sobre el desarrollo de tutorías, programas de tutorías, tutorías académicas, tutorías de ambientación, de socialización, bueno, tutorías de pares. Esto se está haciendo en el sistema universitario y nosotros estamos como universidad y las facultades con muchísimo esfuerzo y dedicación acompañando estas políticas. Por último, tomando en cuenta, bueno, si bien las inscripciones continúan abiertas en la mayoría de nuestras carreras, ¿cuál es el primer balance que se puede hacer respecto a lo que ha significado la inscripción para este 2014, para el ciclo electivo que está comenzando? Estamos superando la media histórica que teníamos, todavía estamos en periodo de inscripción. Creemos que como consecuencia, además del lanzamiento que se hizo a nivel nacional y local y provincial del PROGRESAR, vamos a tener una demanda mayor. Estamos trabajando con las facultades para extender el periodo de inscripción. Si bien el curso de ambientación ya comenzó en todas las facultades, tenemos que buscar alternativas para esta nueva realidad que se nos va a presentar, seguramente con los nuevos inscriptos. Sean cursos virtuales, tutorías, bueno, algún curso intensivo, esto es una decisión que estamos tomando en estos días. Y además trabajando con los centros de estudiantes, con las secretarías académicas para difundir y llegar a todo el interesado, todo aquel estudiante o potencial estudiante interesado con las bases del PROGRESAR y el resto de las becas que la universidad tiene para ofrecer.